Mañana es el Día Internacional de la Danza y me puse a bailar con el invitado que tenemos el día de hoy porque hoy nos visita alguien que nos pone a disfrutar con su música, nos pone a gozar y además nos trae una barra abierta para pasarla. Muy, muy bien. Es muy guapo, tiene una mirada encantadora, se ve que tiene mucho sabor cubano. Hoy nos visita Javier Ferrer. Oye, que el cubano siempre tiene un buen ritmo, tiene su aquellito. Javier, nosotros sabemos que en Cuba hay mucha gente con mucha influencia musical, pero tus canciones yo pienso que suenan distintas a las de otros cantantes cubanos. ¿Por qué? ¿Cómo es tu propuesta? Bueno, mira, antes que nada, gracias por el elogio, obviamente. Gracias por la oportunidad una vez más aquí hoy en día. Sí, mi música es bien tropical, bien alegre, siempre dando felicidad, alegría y nada, con sabores tropicales. ¿Por qué se llama Barra Abierta? Bueno, porque Barra Abierta, imagínate, vas a un bar y todo está gratis, todo está frío. Y Barra Abierta fue como buscando el concepto de que tú vas a un lugar X, puede ser un bar, puede ser una playa, y nada, estás en el bar y... Siempre te encuentras con quien hablar, a quien poder conquistar quizás, y quizás con un traguito puede darse ese primer encuentro con esa chica con la que puedes empezar a tener una relación. Y con ella siempre fue Barra Abierta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!